y hablando de eso ya también viene buen fin el buen fin de expresión 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 de qué digo de expresión 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 el mejor lo dejamos para otro día nomás que se te baje tu infección de camarones si no voy a sentir que estoy besando al meme pingüín round one ya estamos de regreso a ver eso que significa oye nadie y pues pregúntame ay si tú me ganas es lo que te voy a decir dime a ver dónde compras la ropa tan bonita que traes y también los aretes están increíbles mira Mayela la verdad no te quisiera decir porque luego tú también te vas a ver igual de guapa pero yo compro mi ropa pero yo compro mi ropa en efestos moda pero bueno ahora sí vamos a qué vamos con Márcia vamos con Pablo siempre trae un chisme muy bueno vamos a escucharlos si no quieres mandar conmigo a Naye hey me Naye está increíble facilita todo pero bueno ahí está la información para todos ustedes Pablo tú no extrañas a Gustavo y a Márcia pues sí pero no vamos a ver qué es lo que están haciendo de otro lado ya díganos la verdad si no nos extrañan mejor ni lo digan molestia pero bueno ya estaba ahí entonces no me quedaba más que dar mi mejor esfuerzo o sea que que combatiste lesionada sí así gané mira nada más para que vean qué tal amigos de M&M Deportes qué tal amigos de M&M Deportes estaba ahí la cortinilla así que sienta que no entra pero bueno espérate no me chequen más sabía que eras deportista pero no tanto oye espérate no espérate burros burros burro pero creo que definitivamente con este reto nos vamos olvidando de las layudas bueno recuerden que todo es un balance entonces nada más nos echamos adentro de las layudas sí no no sí va a haber oye es valedor tanos dos y dos de su perro con harto pasto y llorona ya estás hola chicos estamos con el equipo gigantes de la categoría 15 y 16 años que participan en la liga infantil y eso es más temporal sí de ellos no tienen todavía el año 2017 perfecto ok ahorita vamos a entrar todavía no entramos ¿ya estamos al aire? ¡ay! ya estamos al aire ¿ya estamos al aire? oye mi naya ¿dónde está el tarán? por fin un aplauso que va a dar roberto muchísimas gracias ¿ya estamos al aire? avise pero bueno rápidamente quiero otra vez recordarles que mbm televisión está organizando la caravana por los niños parece estel de enero parece estel de enero parece estel de enero esto es aquí otra vez aquí no nosotros que alguien me explique extraño a Luz Clarita la verdad soy sincero pero bueno venga voy a especial nada más y nada menos que a ¿a quién? Luz Clarita quiero preguntarte y hasta un beso me mandó ¿quién del beso me mandó? dice dice es que está lesionado ¿de dónde Luz Clarita? Luz Clarita ¿te voy a decir? oye y otra cosa yo estoy súper contenta y súper emocionada porque ya el lunes empiezas el reto el reto que lanzamos en mi página de cuatro semanas y creo que vamos a hacer una transformación muy interesante contigo ¿tú crees? porque tienes muy bonitos o sea que lo hago me hace falta o sea me estás diciendo gorda no te hace falta tienes bueno ya estamos de regreso qué triste mi realidad miren nada más lo que me cambiaron pero bueno rápidamente ¿qué tal familia? yo soy Marce Pit y se acerca ya la liguilla de la liga ya la liguilla de la liga de ascenso no sabes leer última jornada ya de la liga en común MX el viernes vamos a tener una previa muy buena Pablo un gusto saludarte nos vemos mañana en MBM en MBM gracias ¿tú extrañas a Pablo y a Marce? sí se extraña el cotorreo vamos a ver qué están haciendo mentiras mentiras no nos extrañas mentiras 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 me enamoraste abaste de mentiras 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 Gracias.